Apenas tiene 14 años y es parte del México que nos enorgullece. Cheque. Como sociedad exijamos que se detenga el problema de la desaparición, porque no son cifras, no son datos. Las niñas, niños y adolescentes desaparecidos son niñas y niños con sueños, con esperanzas, con alegrías que les han sido arrebatadas, que no sabemos dónde están o cómo están. Son familias rotas, viviendo una tortura diaria. Él es Fernando de Lucio, ganador del Premio de la Juventud 2021 otorgado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Fue reconocido en la categoría al mérito por la promoción y defensa de los derechos humanos. Aquí le conté que desde los nueve años se convirtió en un activista en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Aplausos, aplausos por esta labor social que todos deberíamos tomar como ejemplo. Me siento muy honrado por recibir el Premio de la Juventud de la Ciudad de México por la promoción y defensa de los derechos humanos. Esto demuestra que la juventud, las niñas, niños y adolescentes somos protagonistas del cambio y podemos y debemos aportar para construir un México mejor. ¡Gracias!